...aparientes que lamentablemente en esta pandemia se nos ha adelantado. Queremos que se vea bien chingón, que saquen sus celulares y que le prendan el flash. Porque el tema que viene se llama Mi Última Caravana. Y no pueden dejarla sin que no la agarren. Ahora de este lado tenemos un buen flash prendido. Hay que prender el flash para que se vea bien fiel en Florida. Que se miren que la lanza de tierra caliente es y viva. Y quiero que la canten todos conmigo también. En lo que prenden se vea el flash en su celular como voy a echar un trago por ustedes. Hay una salsa bonita. Saludita. Y quiero que la canten con el corazón igual como la canta Dios conmigo. ¿Sabes? Dice más o menos así. Cuando tuviera que abrir el cuello machicón. ¿Cómo dice? Y cuando yo muera. ¡Vuelve! Quiero que me... Quiero que me... Que siga ese grito México. Seguir un grande Caravana y dice... ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! Es muy divertido en mi静ida estar por su street de las Zas va Te behavioura a fieza llamada Música Música Música